Me dijo él, pues, de que... Y por eso a mí me parecía extraño, porque yo lo vi de salir de la casa y dije yo, pues, ¿y qué anda haciendo yo aquí mi amigo? Pero no, él me dijo que el dinero necesitaba. Sí. Ajá. Pues sí, ya te quería contar unas cositas, pero mejor después te voy a contar. Ah, ¿y contarme? No, hombre, mejor, este, mejor despuesito, este, cosas que no tienen sentido, mejor, este, después. Sí, mejor, este, hacer mi fresquito, porque no he cansado, mejor. Vamos, pues, ahí te tengo el chum fresquito. Vaya, está bueno. Vamos, veniste. Hola, Matías. Yo pensé que iba a venir boliche. ¿Qué traes? Ahí venía. Triste vos. No, hombre, queremos entrar a la partida. Siempre platicamos. ¿Qué traes? Que venís todas las tazas y sus cachos. No, hombre, es que mira que un poquito más y me cachas. ¿Y ya te imaginas quién? Matías. Sí. Sí, por eso, no. Ay, mira, ay, ve, cuando venía saliendo, venía él, mira vos, y entonces le dije yo que yo buscarlo por la ciudad, que me prestaron un dinerito. No lo prestó, viera, pero estaba bien nervioso. No, hombre, ya casi me cachaba, pues. Y yo dije, pues, pú, chicas, y hasta aquí se me terminó, dije yo, y así las escondidas, y eso me puso, y cuando él me iba a preguntar algo, pues, y me puse. No te pregunto nada. Es sospechoso si se mira. ¿Qué crees? Mira vos, licha, y será que le están diciendo cosas a él. Ah, pues, fíjate que, que yo tengo una cuñada, que esa cuñada que sí le usa chicle. ¿Metida? Sí, de la primera. Ah, ah. Yo creo, pues, de que mi cuñada ahí le anda enfermando la, la mente. No, hombre, pero vos decirle de que a él, otras cabezas le están metiendo, a mí nunca me ha metido otra cabeza, asíle vos, vos decirle que el nombre, que las cosas no son así, porque yo te vine a visitar, yo le dije, la matilla, yo vine a decirle yo por necesidad tu casa, vos le dije, ah, me dijo que necesitaba, pues, a prestar a un dinerito, para variarle la cosa, porque yo tenía nervioso, viera. Sí, y él me preguntaba, sí, 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 que me había dicho, y yo solo le dije que, que me habías contado uno, los problemas que estabas pasando, pues. No. Ajá. Vos, licha, y entonces, ya no los vamos a seguir viendo, ¿o sí? Ah, pues, fíjate que eso tiene ahí, hay que ser en otras partes, porque ya hay un lugar que donde estaba. Ah, que sea en el monte, licha, porque aquí no, ya no se va a poder. No, hombre. ¿Por la cuñada que tengo? No, hombre, vaya, pues, por eso. Mira, este, deberíamos de, pues, mira, licha, y será que ya se dieron cuenta que nosotros andamos, pues, saliendo, sí, que estamos así, teniendo cosas. Pues, fíjate que ya se dieron cuenta. ¿Qué crees? Sí, ya se dieron cuenta. Bueno, mira, pues, ¿por qué no lo hacemos en el monte, povos? Ah, pues, fíjate que ahí estaría bien, solo que teníamos que buscar un sacate más grande, pues, ahí, para que no se mueva nada. Es una montaña, mira, es una montaña grande que te digo que ahí no se mira, pero ni siquiera una mosca que cruza, está grueso, está grueso, está grueso. Vaya, entonces, ahí hay que ir. Vaya, entonces, mira, vos ya no le pongas cuidado a la gente, vos, decirle a Matías de que no se ponga a pensar eso, que nosotros somos puros amigos con él, igual. Sí, así le voy a decir, fíjate, porque no me queda, pues, ahí de otra. Entonces, vamos a seguir en el jode que jode. Vamos, pues. ¿Ya? Vamos, pues. Eso me gusta, mira vos, Licha. ¿Oye, Matías? Ajá. Este, ya está terminando de recoger esa basura. Sí. Ay, ya miro que le está quedando un poquito aquí. Ajá, y mire, ya que la veo, fíjate. Sí. Este, ya resolvieron el problemita que me dijo mi amigo Bencho. ¿Qué problema usted y nosotros? No tenemos problemas con Bencho. Ah, por fíjate, me dijo él la vez pasada que había perdido su cartera, sus tarjetas, y llegó a la casa que le prestara dinero. Ya me está asustando usted, Matías, pero él no ha perdido ni la cartera, ni los papeles, aunque, y tampoco tenemos problemas, así como usted dice. Ah, pues sí, sí, pero este, pues sí que yo lo hay ahí en la casa, el día y en la tarde, y así me contó él de que me ha perdido dinero, pues. Qué raro eso, porque él no ha perdido, imagínate, pues ya me está asustando usted. Sí, ahí como, pues sí, como somos amigos con él, pues desde la infancia, pues entonces, este, prácticamente como hermano, pues entonces, este, por eso yo le presté ese dinerito, de que él me contó su triste, pues que le había pasado. Sí, pues yo no sabía eso que usted me está diciendo, más que me asusta, a saber, entonces, porque, pues si nosotros pasamos bien con él y no tenemos ningún problema, así como usted dice. Pues qué raro, pero sí, así me contó él, entonces no, no, pues no sé qué pasó ahí exactamente. A saber, entonces, porque como, imagínense, él, pues sale y yo no sé, que se, que él anda haciendo eso, pues, pero. Pues sí, entonces, ¿qué será el problemita que tiene él? Pues sí, este, imagínense, pues ya me puso en duda ya usted, este, o tendrá algún vicio él y yo no me doy cuenta. Pues, pues sí, pero imagínense, pues si tiene un vicio, está serio, porque, pues sí, este, los vicios, pues lo destruyen a uno y lo arruinan. Imagínense, pues él, este, no sé qué le está pasando, porque me hubiera dicho a mí, usted ya me contó eso, pues. Sí. Pero vaya que usted me contó eso, pues, ay, gracias, pues yo ya me di cuenta, ¿ya? Vaya, está bien. Entonces, los veo, Matías. Vaya, está bien, entonces. Pues, y entonces, ¿qué me lo está aparajando al amigo? Pues, de que llegó a prestarme dinero y no le pasa problemas de dinero, ni nada, entonces, esto está serio, entonces. Yo tengo que ir a averiguar mejor bien, voy a ir a averiguar, a ver qué es lo que, qué pasa. Y ya estamos cerquita, ¿va? Pues, sí, está algo retirado, mira vos. Sí. Licha, pero, este, vale la pena, mira, qué bonito se mira todo ahí, mira. Qué bonito está ese de allí, mira. Ay, yo te dije que íbamos a venir aquí al monte, yo, el monte te traje. Ah, mira, en esa piedra. Se puede ir. Se estaría bien. Ah, no, hombre, yo había pensado allá porque también estaba bonito, pero. Ajá. Pues, ahí pueda que hayan nidos de hormigas, fíjate, o panales. Bueno, entonces, lo que venimos, vos. ¿Solo un ratito o pican? ¿Solo un ratito o pican? Lo que sí, la canté, mira, de no traerme un saco. Mira aquí, ves. ¿Mmm? Mira, ahí es bastante, deje sacate que pica. No, pero, tengo otra vez voy a traerme un saco, vos, porque así, mira, lo tendemos ahí, reempojamos cartas, vos. ¿Seguro? Mira ese. No, hombre, eso hay de jalos. Aquí dejemos de perder tanto tiempo para que por este volado por aquí, porque uno nunca sabe, vos. Y se detiene, ahí, ya, mi madre. Es que es tu niña, siempre ahí la estás cargando. No, hombre, pero subiste bien para que yo te pueda alcanzar. Sí, ya, ahorita. Subime, vos, porque yo no puedo. No, hombre, ay, así, ay, así, mira. Ay, espérame, que me voy a caer. Ay, si te alcanzo, mira vos. Me voy a caer. Ahorita, ahorita. No te lo pones acá, niña, arriba, hombre. Ay, así, mira, espérate. Ay, espérame. No te muevas mucho, porque esta piedra te va a pelar la rabadilla. Ay, espérame. 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 Gracias.